Hola, soy Jordan López, ingeniero informático, documentando esta reseña en esta para el canal de tecnología y certificaciones IT. En este vídeo analizaremos las tres mejores gafas de realidad virtual disponibles en el mercado actualmente, seleccionando una posición destacada para cada segmento de presupuesto. Id a los enlaces tanto en la descripción como en el comentario fijado para verlos. Comencemos con el análisis. Si tenemos bajo presupuesto, tenemos una opción accesible y versátil, la Samsung Gear VR. Representa una solución de realidad virtual práctica y asequible. Están diseñadas para ser utilizadas con una variedad de smartphones de Samsung. Estas gafas ofrecen una forma fácil de experimentar la realidad virtual sin necesidad de mayor equipamiento. Estas gafas también destacan por su simplicidad y eficiencia. Tienen un campo de visión de 100 grados y una pantalla de 6 pulgadas. Proporciona una experiencia inmersiva cuando interactúas con tus juegos, vídeos e imágenes. El controlador incluido es intuitivo y fácil de utilizar. Permite una navegación sencilla y precisa, mejorando la interacción con el contenido de realidad virtual. Puedes apuntar, seleccionar y arrastrar con un simple movimiento de muñeca. Lo que hace la experiencia de usuario que sea natural y fluida. Son compatibles con una amplia gama de dispositivos, incluyendo las versiones últimas de Galaxy Note y S. Lo que hace que sea una opción ideal para los usuarios de smartphone Samsung, que buscan una entrada accesible al mundo de la realidad virtual. Aunque no ofrecen la misma potencia que las opciones de gama alta que veremos a continuación, son una aporta excelente y económica a la realidad virtual. Es una perfecta opción para quienes buscan proveer la realidad virtual por primera vez o una opción más barata. En el segmento medio de presupuesto, y si tenemos una PS5, las PSVR2 son una extensión de tu experiencia de juego en la Play. Están diseñadas para adentrarse con tus juegos favoritos a la nueva dimensión. Con dos pantallas OLED que ofrecen una resolución de 2000 x 2000 por ojo, las PlayStation VR2 te envuelven en mundos virtuales con una claridad y detalles asombrosos. Las imágenes HDR en 4K y la capacidad de funcionar hasta 120 frames por segundo, transforman cada juego en una experiencia visualmente impresionante. Lo que realmente distingue a esta capacidad virtual es su seguimiento de ojos inteligente. Esta innovadora tecnología no solo mejora tu manera de jugar, sino que también aporta un nuevo nivel de integración en tus juegos multijugador y chats de equipo. Además, la inmersión de audio 3D se adapta dinámicamente a tus movimientos y posición, creando paisajes sonoros que te rodean de manera increíblemente realista. Siente cada acción en el juego gracias a la retroalimentación en el sentido del tacto en los mandos VR2 Sense, desde sutiles vibraciones hasta intensos ritmos cardíacos. Las PlayStation VR2 son muy buena opción como gafas de realidad virtual, ofrecen libertad y comodidad sin precedentes y con muy fácil conexión de un solo cable USB a tu PlayStation 5. Finalmente, en este evento premium, las gafas de realidad virtual MetaQuest son una de las mejores opciones del mercado. Están equipadas con un avanzado procesador Snapdragon XR2 de Gen 2. Estas gafas ofrecen la mejor experiencia de realidad virtual fluida y detallada y te permite adentrarte en mundos virtuales de la mayor calidad posible. Visualmente son calidad top, la pantalla Infinity Display 4K Plus mejora la claridad y el realismo. Ofrecen la resolución 30% mayor que la versión anterior. Esta tecnología no solo mejora la forma en que ve los juegos y las aplicaciones, sino que se ve increíble a la perfección del mundo virtual. El sonido es excelente, con audio 3D mejorado, experimentarás un sonido más claro y un rendimiento más potente, haciendo que cada sonido se sienta como si estuviera sucediendo a tu anterior. Además de la parte de entretenimiento, que es muy importante, están equipadas con todas las características de seguridad y privacidad avanzadas, garantizando una experiencia segura para usuarios de todas las edades.